La cepa y la cepa, la cepa, joder El otro ultimo intento ponerse el dedo No, no, no. No, no. No, no, es así, es así. Como asa, como asa, como asa, como asa El otro ultimo, el otro ultimo ¡Aaah! ¡Puede, numero, para eso! Lo siento, ya va. Lo siento, ya va. Los manejos. ¡Puede, pede, pede, pede! A los bordados, ¡imá, que ven, paén! ¡Mira que lo que nos pare... ¡Ahí, porqué! ¡Los pláticos los pláticos! Con orgullo, con orgullo. Con orgullo, con orgullo.